Bienvenidos a otro vídeo de Rocket League. En AOEA podéis comprar ítems baratos de Rocket League, llaves, cajas, explosiones de gol, calcomanías universales. En la descripción del vídeo tendréis el enlace a la página y os dejo mi código ESTRUPA para un 3% de descuento. También podéis vender vuestros ítems a cambio de dinero. Bueno chicos, hoy estamos aquí, como estaréis viendo en el título estaréis diciendo, pero bueno, estrupa. Vale, bien, os explico. El objetivo del vídeo es hacernos un coche nuevo totalmente horrible, o sea que sea lo más feo tanto en combinaciones de colores como en ruedas, como en nitro, en todo. Porque ya sabéis que por lo menos para mí, creo que para más gente también, pero para mí al menos, psicológicamente, depende el coche que lleves, las ruedas que lleves y todo eso, sí que cambia bastante, sobre todo el nitro también. Como que no juegas igual, yo por lo menos, que muchos me preguntáis que los pros siempre llevan las mismas ruedas o casi todos la misma calcomanía y tal. Es más psicológico que otra cosa y es por centrarte en el partido totalmente y no tanto en el coche y lo que llevas en el coche. Obviamente, luego tienes a otros como Mark y Duda que se ponen el cono y no le molesta y cosas así, pero oye, para gustos, colores. Así que vamos a ver, vamos a empezar. Bien chicos, bueno, he cortado toda la parte de... mientras me hacía el coche porque se hacía muy eterna, yo creo. Este ha sido el resultado para uno de los dos equipos y este ha sido el otro, ¿vale? Como veis, no es que sean los mejores del mundo y el nitro, he escogido el nitro del Titanium White del Thermal porque a mí me parece feísimo de los que hay gratis para que si alguien lo quiere usar. Alguien le gustará, lo sé, pero a mí en concreto lo odio. Así que nos hemos puesto este coche en un equipo y este en el otro. Así que nada chicos, os dejo ya con los partidillos. Bien, pues ya estamos aquí contra el nitro, el Drup. Vamos a ver qué tal, ya os digo, esto es horrible, o sea, se nota un montón de verdad cuando juegas con un coche que más o menos estás acostumbrado a uno que no. Pero en absolutamente todos los aspectos diría... ¿Vamos ahí? No. Así que vamos a intentarlo. No sé si podré ganar, pero vamos a intentarlo, va. Un momento, hemos matado a ese. Hay ping en el servidor o no sé qué es ese icono. ¿Buenas tropas? ¿Era un amago? ¿Capa? No sé qué sale, por qué sale eso la verdad. Más o menos no voy muy mal de ping, así que es jugable. Vale. Vale, me la he comido ahí. Espero que no le bote bien. Sí, le bota bien. Sale otra vez el símbolo ese. Estoy en un servidor europeo y tengo 48 de ping. O sea, que 48 está muy bien. O sea, que no sé sinceramente qué es ese icono. Pero, mientras me deje jugar, no pasa nada. Oh, qué pena. No me lo creo, espérate, que no llego. Que no llego. Me la he hecho, me la he hecho, me la he hecho, me la he hecho. Qué pena, tío. ¿Ha vuelto a subir? O sea, sigue saliendo. No sé qué pasa, la verdad. Pero bueno, intentemos ignorar ese icono. Ha vuelto a desaparecer. Vale. Ahora ya no nos sale, pero sigue saliendo ahí. Pues vale, no lo entiendo. Ojo, vale. Vamos a olvidarnos de eso, que si no... Vale. Voy a coger este. Vale, pues nada. Dime que no llega y la mete, por favor. Menos mal. Menos mal. Madre mía, es que me cuesta mucho hasta tirar, de verdad, eh. Vale, vale, vale. Lul. What is safe? Ha sido una salvada con... Con despeje incluido. Y ha sido gol. Vale, ya no me sale el símbolo. Vamos a intentarlo. No veo ni la flechita literal de... De cuando se enfoca esto hacia delante. O sea, que imaginaos. Dime que entra. Vale, vamos ahí. Muy bien, muy bien. Nice. Vamos allí, vamos ahí. Empatamos el partido, va. A ver qué nos pone. Ha dejado la replay. Se ha comido algo. I always forget it in... Isuno S. Lul. Lul. Vale. Ojo. No, eso botaba hacia arriba. Ay, qué pena, tío. No tenía que haberme la jugada ahí, la verdad. Porque, como veis, es lo que acaba de decir él. En uno contra uno. Vale. Pues este es mío, compañero. Vale. Se está tirando un poco a lo tryhard. Vale, pues toma tryhard. Vamos a ver. Vamos a bajar esto. Y empezamos de nuevo. Vale. ¿Veis lo que digo? No me salen ni los tiros fuertes que de normal deberían salirme. Y es por la mezcla de todo. Es como muy psicológico todo este juego. No me gusta, la verdad. Porque como cambies un día de algo... ¿Ves? Como cambies un día de... O no tengas las ruedas o... Lo típico que tienes en tu cuenta habitual. Estás un poco jorobado. Aunque, bueno. Obviamente te pones unas ruedas normales. Los colores y todo eso sin antenas ni nada. Y... Pues no es lo mismo, ¿no? Ponerte un coche totalmente horrible. Pero bueno... Yo me entiendo. Ahí no le quería dar. La cago. Vale. Pues habrá que aprovechar de los errores. Y ya estaría. Sigue saliéndome el símbolo del ping. Escusa. Es que tengo lag. Es que tengo lag. Va a ser la típica excusa. Vamos 3-3. Quedan dos minutos y pico. Así que... Hay que tener cuidado todavía. Oh, qué lástima. Vale. Me he dejado el nitro yo también. Pero eso él no lo sabe. Hasta luego, pequeño. Madre mía. Si la llego a leer bien yo... Se la podía haber hecho. Vale. Encima el nitro, o sea... Para colmo. De boost. Se la comió. He pegado un... Le he pegado una vez. En plan... A lo cerdi. O sea... Ese rebotecido es muy raro. Pero ahí, mirad. Plim. Ha caído contra el palo. Se ha dado con el palo. Ha intentado salvarla. Pero no ha podido. Espero que el karma no... No se vuelva en mi contra por hacer eso. Que estoy ya bastante... ¿Cómo se dice? Con bastante desventa. Ja. Por el coche que llevo. Así que espero que no me... No me pase factura. Le he pegado a él, pero no es suficiente. Así que vamos al balón. Igualmente. Ok. Vale. Por lo menos sale hacia allí. Me vale. Este hombre me tiene... ¿Has hecho los nervios? ¿Es un ball chaser? Vale. Ahí está. Pues sale. Pegamos. La levantamos. Se pone nervioso. Y le metemos gol. Es que va a todas las pelotas. Es bueno por una parte porque le puede salir bien. Pero por otra es malo porque como se le escape una... Es gol mío. Ahí se ha puesto nervioso. Se ha puesto nervioso. Y le metemos gol. Ahora simplemente tenemos que aguantar el resultado. Vale. Uh. Menos mal que eso no ha ido dentro. Pero cuidado con el rebote que... Que se nos lía. Pero no... No contaba con mi astucia el compañero. Y ahí está. 6-3. Vamos ahí. Venga va. Que ganamos la primera partida con el coche. Pocho. Todavía no se rinde. Este hombre confía. Me puede ganar. Sinceramente. O sea que hay que tener cuidado. Que en un minuto y en uno contra uno pasan mil cosas. Igual que le meto ya lo mismo de saque. Me puede meter él. Tres goles. O cuatro. Así que hay que tener cuidadín. Venga. 7-3. Ahora sí. Vale. Se ha dado por vencido ya. Perfecto. 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 Pues este primer partido. La verdad que bastante bien. Eh... Toxic. Toxic. Habéis visto que no le he dicho absolutamente nada en todo el partido. Pero la gente aquí es un poco hostil. Toxic. Por ponerle un GG. ¿Sabes? Pero bueno. En fin. No pasa nada. Vamos con el segundo partido. Y a ver qué tal. Bien. Pues estamos aquí ya en el segundo contra Topsky Topsky. Eh... Madre mía. No sé quién es ese señor. Estaba fijándome en la imagen pero no sé quién es. Eh... Vale. No quiero empezar perdiendo. Eso también lo sé. Nos va a quitar el nitro. Perfecto. Vamos a empezar fuerte. Madre mía con Topsky. Vale. Ahí está. Ok. Por favor, Topsky. Espero que no seas muy bueno. Y me humilles porque entonces estamos ripenino. Vale. Me voy para atrás con este. Él viene a tope. No sé si tiene mucho nitro pero vamos. Vale. Ahí está. Dime que... Vale. No entra. Pero él no llega. Ha regalado el balón. ¿Verdad? Va, 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 va. Ah, mierda. Me había regalado el balón prácticamente pero no he sabido aprovechar eso. Eh... Por cierto, chicos. Ahora que me han metido gol. Os comento que este sábado sobre las 4 de la tarde hora española más o menos. Eh... Va a haber... Van a empezar otra vez. Como ya visteis en mi canal. Eh... El desafío NZXT de Trexa. Que lo organiza Trexa todo. Eh... Va a volver la segunda temporada, ¿vale? Y con muchos premios, con muchos clasificatorios, para luego los play-offs y todo eso. Dime que entras. No entras. Así que vais a tener todo en la descripción. Tanto el link para participar. Si queréis participar con vuestro equipo. Son torneos de 3 contra 3 como lo normal en Rocket. Esperad un momento que me concentro. La fallo. Dime que entras. Buenísima. Eh... Lo dicho. Tenéis abajo tanto el link para participar con vuestro equipo. Si queréis mirar. Eh... Tanto en la página también. Tendréis abajo el link del directo. Que será en mi canal de Twitch, ¿vale? Para traer también contenido nuevo y tal. Pero va a estar muy chulo con casters, retransmitiendo el torneo y todo eso. Así que os recomiendo muchísimo. Pasaos. Si alguien no... No sabe qué hora es por su zona horaria. Y... Perdón que me atasco. Perdón. Y lo dicho. Y no sabe traducir su hora a la de España. Madre mía. Perfecto. Tranquilos. Porque subiré un vídeo anunciándolo. O sea, informativo. El sábado aquí a mi canal de YouTube. Poniendo que estaremos en streaming, ¿vale? O sea, que va a estar bastante, bastante chulo. Nosotros como Wizards no participaremos en este primero. Pero sí que participaremos en los siguientes. Así que si queréis, ya os digo. Podéis pasaos. Tenéis toda la info en la descripción, chicos. ¡Uf! ¡Qué buena! Y... Lo dicho. Os recomiendo muchísimo. Pasaos por ahí. Así que os dejo todo por abajo. Si lo queréis ver. Y el sábado nos vemos en mi canal de Twitch. Que tendréis ese streaming para empezar. Y luego, por la tarde... Ojo que se ha rendido el compañero. Por la tarde, más o menos sobre las 8 como siempre. Yo hago directo jugando con followers y con suscriptores de Twitch. ¡Ojo! En el cual haré un torneo. Sí, sí. Un torneo. De uno contra uno de nuevo. Y el ganador, ya que Rocket League no da nada. Os voy a enseñar aquí lo de los torneos. Ya que no da nada. Pues... Daré como premio llave al primer puesto y al segundo puesto. Supongo que daré dos llaves al primero y una al segundo. No sé. Cositas así. Pero con premios. Como veis aquí puedo crear un torneo y todo eso. Así que os espero también allí. A las 4 con Trexa. A las 8 conmigo mismo. Tenéis toda la info abajo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!